Gran carnaval navideño en Acajutla, este viernes 15 de diciembre, amenizan la número uno de El Salvador y Centroamérica, la que te gusta, banda la primera Orquesta Premier Y Discomóvil Terremoto Viernes 15 de diciembre, 8 de la noche, en Mini Estadio El Obelisco en Acajutla, entrada preventa 10 dólares, en taquilla 12 dólares, carnaval navideño Acajutla 2023, a beneficio de escuelas de fútbol Los Laureles y Acajutla Volley, no te lo pierdas Ay yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas, ay yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una bura negra, una yegua blanca y una buena Habrá estricta seguridad